yo voy con la familia Brandon recuerden el poder de la familia y bueno se mandan un saludo familiar un buen good luck y empezamos con el match y bueno acá démosle vuelta hasta ahora Poncho tiene demasiadas cosas en su nombre voy a ponerle solo el beat que es con la chema que anda hoy y bueno aquí empezando Daniel QB contra Poncho top 12 nadie ha hecho un commit de nada todavía el crack shoot que logra quitarse el ninja de encima sí, excelente, gracias entonces vamos a hacer acá el prediction se me olvidó hacerlo, gracias a Brandon aquí por recordar Capitán Poncho 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 y bueno la próxima les damos más tiempito recuerden gastar sus filsitos en la predicción continuando acá Daniel QB raqueando el daño tratando de meditar por esos saltos tratando de ir por el edge guard no pierde este control por dicha por salir buen backer ahí Poncho en la orilla ok, voy a lograr regresar a ver acá ah, ahí puedo sacar un confirm aquí túnez también que uff excelente pair sí para ay a ver uy mae es que ahí puedo sacar otro confirm casi en un periscú buscar el heartbreaker no lo logra oh muy bien ese powerball se lleva el stock aquí Daniel QB asentiendo como diciendo sí mae tiene sentido ok vemos a Poncho que intenta aprovechar buen master wall por parte de Poncho raqueando bastante daño ahí a 46% ya Daniel QB 62% nada ya no tiene salto ok muy buen gordo para poder regresar tranquilo uff ese downbeat que no consigue pegar la segunda parte Poncho lo vemos bastante tranquilo intentando aprovechar lo máximo me encanta que nada más se agachó y fue como mae vas a quitar cíos verdad y mae el ledstrapping está haciendo muy buen ledstrapping ay por el ledstrapping uff ese error muy mal hecho y Daniel QB que no le permite ese ese más bueno utilizar más go exacto ok buen side que ya lo saca el stay en cualquier momento ya puede perder esa stock Daniel QB ese side aún no lo mata y es bastante pesado creo que es el tercero o cuarto personaje más pesado el juego madre si no me equivoco si es el tercero y bueno vamos a ver acá Diddy nada más uy se cubre muy bien con ese fair para que no le trae ese se lleva el stock a ver acá ay por qué no busco el upper no sé ok buen upper ahí manteniendo la presión constante ay puede mucho un downer no sé qué tan fuerte es ay esta vez no lo consiguió lo buscó pero no lo consiguió vemos a los dos jugando de una forma bastante segura uff buen power dunk daniel cubo en la orilla le amió salir bueno buen baque que es buena acá que no está llevando el otro ok vamos a ver acá continuando con el el match jab jab uff tu power dunk pero creo que apretó demasiadas veces el botón A ahí para los jabs buscando acá power wave power wave ese es Ivy que casi lo mata uy buen recovery por parte de Poncho ahí lo tiene muerto y el heartbreaker se lleva el game cual heartbreaker así se llama este combo el heartbreaker ah down tilt top tilt power geyser ahí se llama de verdad o así así lo nombraron porque sí eso es para mí Tamara me faltan siete al parecer 10 30 17 este me falta un montón de plata oh verga ok no el stage disculpen vamos de nuevo con el mismo match de contra Terry ok ok vamos a ver vamos vamos a northern cave una stage bastante rara buen combo por parte de Poncho buen combo por parte de Poncho buen downbeat ven acá entonces 2-4 ok ven acá continuando ok ahí Poncho con los confirmes Poncho lleva un lead bastante bueno aquí Daniel QV veo bueno uy ese más que casi que puede bueno no 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 pero es uno un buen home por parte de Poncho que se termina llevando el primer stock de Daniel QV vamos a ver como QV logra uy no no tiene salto si no tenía salto muy mal por parte de Poncho muy bien Edgar por parte de Daniel QV ahí ese hacker buen con buen combo ahí dos hits por parte de Poncho otro combo sí ya lo tiene el 68% ok buen fail last attack uh buen party por parte de Poncho y ven acá continuando con el match sobre estaba aquí apagando unos fueguitos con la producción uh buen aid vamos a ver acá entonces oh y ese obis estaba buscando el kill bueno acá near digo fair uy man le pegué el down b que buen call out Poncho en este game no ha podido usar el go más si no no se lo han permitido porque ahí lo pegó y son no no ok vemos a Poncho bastante uh Facing nail ah poncho yo creo que ya aquí Daniel QV se ha adaptado bastante bien al game plan de Poncho y creo que el hecho de que le dio el que le dio el northern cave ayuda bastante por el hecho de que bueno puede usar las plataformas para chilear y además tiene como uy eso lo salvó no bueno si eso lo salvó porque ya era con y ese le pega el power tank muy bien ya casi sale el go ya salió ok uy que buen más eso murió todo salto no va a ver aquí pone el gordo más yo hubiera yo hubiera hecho útil digo útil ahí oh un parry no tuve que haber buscado otro tipo de confos uy madre le leen el spot aquí a ver Poncho no logra confirmar busca el downer a ver acá un más muy gordo los dos ya en kilper se en los dos 100% aquí es el que el que pega el siguiente golpe decisivo ese bastante arriesgado aquí Poncho tratando de confirmar está upstate le tira el gordo uy trata buscar acá aquí Poncho tratando de confirmar algo con los jabs power dump uy 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 muy bien por parte de Poncho no consiguió el confirm pero aún así pegó el power hazer bien por parte de Poncho logra 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 pasar a Top 8 y por parte de Poncho por parte de Poncho logra pasar a Top 8 2-0 bueno entonces ya en Top 8 tenemos ya tuvimos a Radiant y ya tuvimos a Poncho Poncho entonces tiremos triple y tiremos verde bueno